La transición a la escuela secundaria significa adaptarse a un lugar nuevo, tanto para los estudiantes como para sus familias. La escuela secundaria es grande. Adaptarse a un entorno nuevo puede tomar tiempo. Especialmente si tienes que encontrar todos tus salones de clase. Empiezo el día en mi aula principal. Mi primera clase es ciencia. Clase de arte en el pabellón conexiones. Con la señorita Collins. Almuerzo con algunos de mis amigos. Luego tengo estudios sociales. La señora González para la clase de español. Y mi última clase es matemáticas. Los alumnos pueden llevar hasta seis cursos a la escuela secundaria, o sea, seis maestros nuevos. Y seis aulas distintas. Los padres deben llevar a sus hijos de visita antes de que empiece el año escolar si existe esa posibilidad. A menudo hay orientaciones o talleres sobre la transición a la escuela secundaria. Saber qué esperar ayuda mucho. Los padres deben saber si hay un nuevo horario y nuevas reglas como la norma de vestir. Puede que los alumnos tengan que aprender a usar casilleros. Con tantas responsabilidades, las familias deben hablar con sus hijos sobre cómo administrar su tiempo. Hay tanto que hacer en la escuela secundaria. Así que los padres también deben hablar con los alumnos sobre las prioridades. Prioridades. Me gusta esa palabra. Aprender es la principal prioridad en la escuela secundaria, así que las tareas y estudiar es lo primero. Pero también hay tiempo para otras cosas, como fotografía. Aprender a tocar guitarra. Andar con los amigos. Me postulo para presidente de clase. Y yo soy corredora. Quiero tener tiempo para todo. Pero entre tareas y actividades debe haber un equilibrio. Entre lo que quieren hacer y lo que tienen que hacer. Y por eso tienen que tener... Prioridades. Las familias deben mantener un ambiente en el que los alumnos puedan hacer sus tareas. Yo siempre hago las tareas más difíciles primero. Y deben enseñar a los alumnos a repartir su tiempo. Es una buena idea sentarse como familia y hacer un calendario de tareas y actividades y planear para las semanas difíciles. Porque es frustrante atrasarse. Pero planear ayuda a adelantarse. Lo que significa tener más tiempo para lo divertido. Y mejores calificaciones. Así que planee en su transición a secundaria. Y sigan planeando cuando ya estén allí. Porque la escuela secundaria importa. Aprovechenla al máximo. Aprovechenla. Aprovechenla. Gracias por ver el video